Este diciembre, uno de mis mayores sueños se volvió realidad, que era algún día ver uno de mis sombreros en el rodeo más grande y más importante de Estados Unidos, que es la NFR. Este año me invitaron para que diseñara los sombreros que las 21 muchachas que cargan las banderas durante el rodeo pudieran usar. Yo sabía que iba a ser un reto muy difícil de lograr porque el mercado de los sombreros acá en Estados Unidos es altamente regido por los hombres anglosajones y yo como mujer latina tenía muy pocas posibilidades de entrar en este mercado. Sin embargo, se dio la oportunidad de que yo diseñara estos sombreros que por muchos años fueron diseñados por una marca estadounidense y por anglosajones. Y este año, pues fue una fortuna que me dieran la oportunidad a mí como hispano. Uno de mis orgullos más grandes es saber que mis sombreros son usados por muchísimas vaqueras alrededor del mundo, diferentes países como Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Brasil, Francia, Italia, Israel, Costa Rica. A pesar de llevar tantos años diseñando sombreros y vivir aquí en Estados Unidos, el último país y más reciente que se ha convertido en mi cliente es Estados Unidos. El primero con el que empecé fue Francia. Al principio de mi carrera yo quería saber cómo podría yo entrar a otro país y de la manera que yo decidí que era más apropiado es investigar a fondo quiénes eran las vaqueras más destacadas y con los mejores ratings de tiempo en cada uno de los países. Entonces yo me enfoqué en Italia y en Francia para estudiar e investigar quiénes eran ellas y así fue como empecé yo a contactar a las vaqueras claves para mí que eran más fuertes en el área del rodeo. En el 2014 yo inscribí a mi hija para que fuera para concursar en un concurso de belleza de rodeo para ser reina y yo le diseñé el sombrero que ella usó en la competencia. Cuando ganó yo decidí que tenía que tomarle unas fotos para mantener ese recuerdo de que ganó. Y cuando fui al lugar de las fotografías, la dueña me dijo que no le tenía que pagar, que ella quería hacer un trato y que en vez de que yo le pagara las fotografías, que intercambiara yo sombreros con ella por fotografías, porque ella quería que le diseñara seis sombreros para sus seis nietas. Y ahí fue donde yo, cuando yo decidí que ahí empieza Casa Nova Hats y de ahí todo se empezó a dar. Pero para mí era muy importante educarme en el área de la moda. Entonces yo empecé de afuera para adentro, porque yo empecé diseñando sin tener un diploma en moda. Pero ya después de algunos años de haber empezado, yo tuve la oportunidad de estudiar moda, negocios de la moda, en Milán, Italia, en el Instituto Marangoni. Ahora que hace unas semanas que fui al rodeo y que yo vi debajo de todas esas luces en la arena, en Las Vegas, 21 vaqueras usando los sombreros que yo diseñé, en ese momento yo me di cuenta que todo ha valido la pena. Y es un orgullo mucho más grande saber que yo soy una inmigrante, soy mujer, y a mí me escogieron para diseñar para ellas. Para mí es una emoción indescriptible. Es algo surreal. No puedo creer que todo empezó de un sueño.